Los alumnos de educación infantil y primaria del colegio Pablo Ruiz Picasso han celebrado este miércoles su graduación. Ha sido un momento muy especial para los pequeños y para los padres que han acudido al evento. Felicidades, campeones. Felicidades, campeones. Felicidades, campeones. Felicidades, campeones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.